Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el FS5407 este reloj pertenece a la familia dausman chronograph y les comento las características es un reloj totalmente en acero inoxidable tanto en caja como en correa juega dos tonos de plata vemos aquí un plata pulido y aquí en este área plata brillante lo cual le da una elegancia tremenda al juego de la correa con la caja es carátula totalmente negra con indicadores en color plata y oro rosa vemos luminiscencia en manecillas de horas y minutos tienen la habilidad de trener con cronógrafo resistente al agua 50 metros cristal mineral anti reflejante y les comento que la relación precio calidad de este modelo es tremenda es decir lo que pagamos recibimos mucho más vamos a medir el tamaño de la correa a muchos clientes les interesa este dato y es simplemente hacer esto la correa mide 22 centímetros y ahora vamos a revisar el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 horas a las cuatro horas y ahí están los 44 milímetros de tamaño de caja muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a la belleza de este modelo a detalle y bueno quiero que vean primero lo que es el los tonos plateados aquí tenemos un plata pulido y vean como que cambia un plata cromado brillante lo cual le da una elegancia tremenda ahora les comento el cristal mineral anti reflejante vean por más fuerte que sea la luz que recibe la rechaza para que la carátula luzca en todo momento vemos luminiscencia en manecillas de horas y minutos algunos indicadores en color plata todas las manecillas en color oro rosa corona en oro rosa lo cual le da una elegancia tremendísima vamos a ver la correa es una correa clásica le va muy bien a este modelo con esta caja llegamos al broche firme de fósil un botón presionamos abrimos tapa trasera con datos técnicos del reloj que nos da fósil cerramos seguimos hermosa correa le hace un juego tremendo este modelo bueno ahora este lo que quiero comentarles es el cronógrafo aquí vemos el sub diario este superior es el segundero del cronógrafo y el inferior es el minutero ahí está corriendo el cronógrafo con este botón inicie con este botón para voy a parar el cronógrafo porque quiero que vean ahí para hoy el segundero y el minutero como lo vamos a reiniciar y van a volver a la posición cero ambos sub diales ahí pongan atención vean cómo volvió a la posición cero para volver a utilizar el cronógrafo y ya nada más nos queda por programar la obra en este caso la corona es solamente sacarla una vez a la posición 1 ahí se oyó el clic y ya podemos programar la obra vamos a dejar este reloj a las 8 50 cerramos la corona y bueno listo este reloj ya está programado en hora y está listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos de semestor punto net por favor búsquenos en la red y este reloj va con una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil que voy a pasar aquí a modo de ejemplo dos modelos y la mención a modo de ejemplo porque fósil siempre nos manda diseños nuevos de cajas y ya nada me resta comentarles tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busquen el tipo de descuento en nuestra página esto es para que logren un precio mejor si no lo hayan me mandan un comentario y yo se los hago hago llegar por ese mismo medio punto número 2 es que hacemos envío se expresa en todo méxico esto quiere decir que una vez que te pase tu guía al día siguiente ya lo debes de tener en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estaría muy padre o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto i